de la ciudad de México. Auditorio, le recuerdo que MVM Televisión estrena programas y en punto de la una de la tarde, le sugiero no se pierda Metrópoli con Sofía Valdivia a las seis de la tarde, Centro TV Oaxaca con Mayra Ricardes y bueno, habrá programas completamente en vivo los lunes, miércoles y viernes sus repeticiones los martes y jueves y sábados. Esta es la nueva propuesta informativa de MVM Televisión. Saludo con muchísimo gusto a Patricia Valencia, ella es coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Oaxaqueñas. Pati, bienvenida. Muchas gracias Juan Antonio, gracias por el espacio y por la invitación. No hombre, sabes que este espacio es como se los he dicho siempre es de ustedes, Pati. Ahora tienes actividades precisamente relacionadas, actividades deportivas de salud, relacionadas con este tema de prevención, de prevención a los ataques, a las agresiones a mujeres. Así es, Juan Antonio, pues nuevamente estamos organizando una actividad, tú sabes que ya tenemos dos años, un poquito más de dos años trabajando en el tema de encontrar la violencia hacia la mujer y en esta ocasión en nuestro plan de trabajo que tenemos de agenda dos mil diecisiete, tenemos un evento que es una actividad deportiva que se llama Zumba Class. Lo vamos a realizar el día sábado veintidós de abril a las nueve de la mañana en el gimnasio Sport Mall que agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecer al Sport Mall que nos abrieron su su empresa, su gimnasio que nos permitieron hacer nuestro evento ahí. Lo vamos a realizar el día sábado totalmente gratuito, nosotros no cobramos, vamos a regalarles su playera a todas las que participen y la gorra que también vamos a obsequiar el día del evento. ¿Evento organizado para mujeres únicamente? ¿Pueden acudir hombres? No, es general, podemos, pueden participar mujeres y hombres, es una actividad abierta totalmente, pues para fomentar nuevamente, para hacer conciencia, Juan Antonio, del problema tan grande que está pasando hoy en día, la clase se va a llamar bailando por más amor y menos violencia, es lo que le pusimos de título a este evento que vamos a realizar el 22 de abril. Bailando por más amor y menos violencia, la violencia es un factor, un fenómeno que nos está dañando a todos, a toda la sociedad, a todo el país prácticamente, y es preocupante, pero además triste saber que Oaxaca se ubica entre los primeros estados con mayor número de violencia y esta violencia de género que tanto daño hace también, Pati. Sí, pues sin duda, pues es algo alarmante porque estamos hablando de que en el año 2017 hemos llegado a 33 feminicidios. Yo creo que ya es una cifra totalmente, pues ya de preocuparse, estamos hablando de los feminicidios que están sucediendo ya continuamente, esto lo hablamos en el programa pasado, esto ya es un fenómeno mundial, esto ya no es estatal, ni nacional, ni por parte de un estado, esto ya es un fenómeno nacional. Hace ocho días en Argentina, una chica activista que se llamaba Micaela, que era una mujer que luchaba todos los días, 18 años la chica, la mataron. En Colombia un esposo mató a su esposa en un centro comercial, también la asesinó de una forma muy cruel. Ya es un fenómeno mundial, ya es algo muy preocupante, que sin duda que como seres humanos, si no ponemos de nuestra parte, esto va a seguir creciendo cada día más. ¿Cómo disminuir los altos índices? Pues sumando esfuerzos entre los ciudadanos, entre las compañeras, entre los compañeros, yo creo que esto ya es como un llamado a toda la sociedad y en sí a todos, para que ya basta tantos asesinatos, feminicidios, es una manera muy cruel en la que las matan. No nada más se trata de un asesinato dolosos, no, es una manera cruel, las decapitan, las queman, las ahorcan, las mutilan, la verdad que es algo muy doloroso ver cuántas mujeres han sido asesinadas, brutalmente sobre todo, Juan Antonio, no es el asesinato, nada más es la forma en cómo son asesinadas. Oye, Pati, esto me hace recordar pues algunas expresiones que tuvimos también la semana pasada, en el sentido del conductor de un programa en Radio Universidad, que hablaba precisamente de situaciones que agravian todavía más a la mujer, vemos conductas de jueces que consideran y que aprecian que no puede haber una agresión sexual si no hay una intención de satisfacerse sexualmente, algo lamentable sin duda. En Oaxaca centramos este tema con el caso de Dafne, esta joven asesinada hace algunos años, cuatro aproximadamente, y el llamado que hace su madre a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a las que acusa de corrupción porque retardan un proceso, retardan durante años, digo, esto además de ser doloroso para la mamá, también le impide una justa aplicación de la ley. Hay que corregir todavía muchas cosas, no solamente en materia de prevención, Pati, sino llegar también hasta estas altas esferas encargadas de la administración de la justicia. Pues mira, Juan Antonio, sin duda yo creo que hay un problema muy grande. Las instituciones que nos corresponden y que tenemos el derecho a un apoyo totalmente de una institución gubernamental en este caso, a veces no tienen la sensibilidad que las mujeres necesitan. Yo creo que las instituciones que están llevando los asuntos y los casos, como la fiscalía, hoy en día la Secretaría de la Mujer pues es un reto, no existía en el gobierno de Oaxaca, sí tienen que ser más sensibles, sí tienen que actuar más, ya no es momento nada más de trabajar por trabajar, ya es momento de actuar. No podemos permitir que siga pasando este tipo de feminicidios. En el caso de Dafne, yo creo que cuatro años, para que no haya un asunto claro y que la mamá siga luchando, yo creo que pues eso ya es como un llamado a nuestras autoridades, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los encargados? Que no es posible, que no permitan que avance el caso y que en otras ocasiones lo que hacen es para lavarse las manos, es decir, fue un asunto sentimental o la pareja la mató porque la engañó y fue un asunto sentimental, yo creo que eso ya no debe de ser visto, ya no, yo creo que ya los ciudadanos ya queremos que se nos aclaren este tipo de asesinatos. Hablamos de Dafne porque la mamá ha alzado la voz, porque ha alzado la bandera, pero ¿qué me dices de las demás mujeres? En los seis años pasados que tuvimos, hubieron más de 600 mujeres asesinadas, hasta el día de hoy no sabemos por qué las asesinaron, si hubo, se aclararon sus asesinatos, si las personas que las asesinaron están en la cárcel como deben de estar, hasta ahorita no sabemos. En el caso de la mamá de Dafne nos enteramos porque alza la voz la señora, porque grita, pide ayuda, pero en los demás. Esto es lo preocupante de que en ninguno de estos casos que hemos conocido ha habido una sentencia, los procesos se han alargado y esto, como te comento, trae un desgaste físico y emocional, pero también económico para la familia de estas mujeres asesinadas. Sí, sin duda es una, es un problema económico, pues la señora sigue con su dolor de la forma en que mataron a su hija y que hasta ahorita las autoridades pues no resuelvan este asunto y hablamos de un caso cuando hay muchos más atrás. Hay muchísimos, sí, claro. Aparte de los feminicidios, aparte de las denuncias de violencia, porque todos los días hay mujeres que sufren violencia, violencia en el trabajo, en la casa, con el esposo, violencia física, que ya llegan los golpes incluso a lastimarla físicamente. Hay muchos tipos de violencia, en el caso de la niña que comentamos también de la otra Dafne, pues sin duda no fue violencia pues física, pero sí hubo una violencia psicológica, porque a la niña sí la, pues sí la tocaron y estás tocando un cuerpo de una persona que no te pertenece y desde el momento en que tú estás tocando algo que no es tuyo a una mujer, eso ya es violencia. Claro. Porque tú no estás dando derecho y consentimiento a que te estén tocando y eso es algo muy mínimo, ¿no? A los casos que realmente están sucediendo y están pasando. No, y a esto hay que agregarle las desapariciones de jóvenes mujeres, jóvenes de entre 13 y 18 años, que pues prácticamente a diario contamos tres, cuatro, esto es increíble. Pues sí, basta ver el Facebook o las redes sociales para que nos enteremos que estamos buscando una chica en Pochutla, que estamos buscando una chica en Tuxtepec, y así lamentablemente son situaciones pues que ya no queremos seguir viendo, Juan Antonio, en el caso nuestro como ciudadana, pues yo sí pido a las autoridades que que gobiernan el día de hoy, hagamos un llamado a la sociedad, a los gobiernos, a que juntas y juntos trabajemos, porque pues ya son noticias muy desagradables. El día de hoy puede ser una amiga, el día de mañana puede ser una prima, alguien muy allegado, y en mi caso yo seguiré trabajando, luchando a favor de las mujeres, por los derechos de las mujeres, porque no es justo, no es justo, Juan Antonio, que que nos maltraten de esa forma, que nos asesinen, que nos estén matando todos los días, y que nuestras autoridades pues no hagan nada, ¿no? Y bueno, esta actividad que tienes preparada para el próximo sábado 22, pues lleva precisamente este, esta intención, esta tarea de concientizar, de prevenir, por supuesto, y de hacer este llamado a las autoridades. Sí, pues sí, nuevamente, pues esta actividad es para pronunciarnos en contra de la violencia, los días 25, pues tú sabes que son día naranja. Sí. Vamos a conmemorar este día, pues haciendo un llamado, expresándonos, bailando en contra de la violencia, porque yo creo que Oaxaca necesita más amor y pues menos violencia, Juan Antonio. Pati, algo más que quieras agregarnos. No, pues muchas gracias, al contrario, pues gracias y felicitarte, Juan Antonio, porque tienes mucha audiencia, yo creo que tu programa es muy visto, y yo creo que son temas muy importantes lo que está pasando en la ciudad, y pues felicidades y que sigan adelante, y felicidades a todos los que trabajan aquí con ustedes. Felicidades a ustedes, a ustedes que a través de estas organizaciones, como el Centro de Atención a Mujeres Oaxaqueñas, hacen esta labor tan importante, Pati, Valencia, nuestro invitado del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paritán. Auditorio, pues llegamos al final de este programa, le agradezco el favor de su atención, y lo invito para que en la siguiente emisión, once treinta horas de la mañana, nos veamos aquí, canal cero setenta y uno de Easy, o a través de internet, triple W punto MBM Televisión punto com. Sábado veintidós de abril, este evento de Zumba Class, organizado precisamente por CAMO, el Centro de Atención a Mujeres Oaxaqueñas. ¿El gimnasio dónde se ubica, Pati? En la calle de Naranjos, mil ciento uno, atrás de Soriana, Colonia Reforma. Pues ya lo tienes en el auditorio. Entrada gratuito. ¿Quieres exhibir tu publicidad? Sí, claro que sí. Es esta la la invitación que le hace Pati Valencia a través del Centro de Atención a Mujeres Oaxaqueñas, sábado veintidós de abril, ¿en dónde nos dices? Es por MOL, en la calle de Naranjos, mil ciento uno, atrás de Soriana y Reforma. Pues ahí está, auditorio, invitación abierta, hombres, mujeres, niños y niñas pueden acudir a esta clase, que además de permitirles acondicionarse físicamente, les va a permitir tener muchísima más información para prevenir la violencia contra las mujeres. Así es. Pues muchísimas gracias, Pati. Gracias a ti, Juan Antonio. Nos vemos en la siguiente emisión, auditorio, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.